Acompañen este programa Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente Citroën Creative Technology Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar Si pensás en una universidad, pensás en UADE UADE, tu futuro comienza en una gran universidad FEMEDICA, protección médica Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes Gracias por estar de ese lado acompañándonos como cada fin de semana En esto que es Andiño y el País por una Argentina solidaria Muy felices, como siempre, de estar haciendo esto que es nuestro nicho de la solidaridad En donde por ahí te arrancamos una sonrisa porque te enteraste que podés ayudar Y eso te hace bien al alma Esas caricias que sumadas una tras otra hacen que desde aquí puedan hacer una buena obra O que seamos nexo entre los que nos están necesitando Y aquellos que pueden brindar una colaboración De eso se trata, como te digo siempre, en nuestro preámbulo El corazón de lo que hacemos Pero también de la solidaridad Abre van muchas acciones Por ejemplo, el hecho de llevar una alegría a la gente Como en su momento tratamos, si querés, a los payamédicos Hace que uno pondere desde lo positivo No solamente lo que significa la medicina en nuestro país Sino ese agregado tan importante que es darle un poquito de humor Para que los chicos sonrían En un hospital, en una clínica o donde fuere Pues bien, hoy la sonrisa, el humor, la reminiscencia de personajes encantadores Y que han tenido que ver con nuestra infancia Van a ser el secreto que te vamos a contar Y que vamos a compartir de nuestro programa Pero antes, saluda al equipo Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos, buenas tardes Bueno, ¿cómo le va señor Juan Ignacio Belkov? ¿Qué tal? Doctor Capulla, gracias a ambos Buenas tardes, un día especial para mí sin duda Porque tengo muchísimos recuerdos hablando fuera de cámara con Pedro Muy bien Señores y señores, tengo el gusto, el honor y el agrado De presentar a nuestro invitado Pedro Pelusa Suero Y vamos a brindarle un aplauso Porque significa mucho para nuestra cultura ¿Cómo te va? Te voy a decir pelusa Yo le decía a Pedro me enteré hace poco Para mí si me fuiste pelusa Yo soy pelusa, Pedro era mi papá Me pusieron Pedro por homenaje a él Pero yo soy pelusa suero Muy bien, pelusa fue declarado hace algunos días nada más Personalidad destacada de la cultura ¿Cómo te cae eso? ¿Por qué? Porque probablemente conozcan más tu voz Tus seis mil comerciales Tu larguirucho, tu neurus Que a vos mismo, ¿no? Que tu fisonomía Bueno, claro, yo soy un hombre que siempre estuvo detrás del telón Claro Yo justamente dije que este reconocimiento Es el reconocimiento de los que estamos detrás del telón Que tenemos que ser tan profesionales como los que están adelante Porque si el señor que le enciende el seguidor a Frank Sinatra Se le apaga No hay más Frank Sinatra Claro que sí Con lo cual, todo esto es un trabajo de profesionales Es un trabajo de profesionales que aman su trabajo Que tienen respeto por su trabajo Y cosas que me pasó a mí Y acá estoy después de respetar 62 años de esta profesión Qué maravilloso Que nacieron de una manera compartida Ahora me preguntaba, soy, pero ¿él fue locutor siempre? No, a mí me llamó algo la atención Que la verdad lo desconocía Por supuesto conozco toda tu larga historia bellísima Al cual yo soy fan también Me adhiero, como te dijo Guillermo, afuera de cámara Pero vos fuiste cantante Yo fui cantante Esa faceta no está... Arranqué por ese lado Y cómo fue tus inicios, cómo fueron tus comienzos Mi mamá era pianista Mi tía era pianista Aficionadísima Sí Pero fundamentalmente mi tía era una aficionada de esas Que tocaba el piano Como un profesional Y era amiga del ambiente profesional Soltera Venían a mi casa todos los pianistas Y todos los músicos de primer nivel A un ambiente muy de cultura musical Entonces para mí Habría sopa Lectura De cuentitos Y música ¿Dónde era esto? ¿Dónde le dirían? Santa Fe 34, 65 Centro ¿Y qué edad, Pelusa? Ay, perdón Tres años, tres años A los tres años me empezó a enseñar a cantar Los tangos canallas de la época Flaca, dos cuartas de cogote Una percha en el escote Bajo la nuez Y yo tergiversaba las palabras Y causaba mucha gracia Claro, tres años Entonces por lo tanto Que la gente se riera conmigo Era una cosa natural Ni me achicaba ni me agrandaba Es decir, yo tenía que hacer reír Te encantaba Entonces la primera que se ría era mi mamá Y por eso me enseñaba letras Así, esas letras Tremendas Sofisticadas Claro Perdóname, ¿no? Pero yo me acuerdo Vos te fuiste a tu infancia Yo me acuerdo de mi infancia Que una vez le dije a papá A mi viejo Escuchando por la radio El famoso Mardal Ese que vos hacías Le digo, pero esto lo hace una persona No lo hace un motor Cuando yo tenía cinco o seis años Y eras vos Sí, era yo ¿Cómo era eso? ¿Te cuento la historia? Sí, contémelo ¿Cómo fue? Yo tengo un amigo Con el que trabajamos mucho tiempo Y hasta el día de hoy Carlos Ceretti Y era guionista de todas las cosas que hacíamos de publicidad Y entonces le estaba contando Cómo era el sonido del motor diésel Que había en los Mercedes Benz 170 Que Perón Había permitido importar Claro Y le había dado a los taximetreros Sí, señor Sí, señor Los Mecha Los Mecha Bueno, este aquí Que este Yo era chico Estoy hablando años 52 49 Por ahí 50 Por esos Por esos tiempos Fueron la entrada de los Mercedes Benz Y claro Lo que pasa que Con los calores de Buenos Aires Los taximetreros Cuando no tenían viaje Paraban Abrían el capó Para que se ventilara Pero no paraban el motor Porque el motor Les comía la batería En cada arranque Claro Y por lo tanto Los pibes Que estábamos en el barrio Íbamos a mirar el motor diésel Que era una cosa rara Y yo le contaba Y vos sabés que ¿Sabés cómo sonaba? Sonaba así Mirá Y me dice ¿Podés hablar con eso? Digo ¿Cómo no voy a poder hablar? Hablando siempre Entonces me dice A ver Decí Bardal Bardal Lo llamaron A Tito Vaznoff Que era el publicitario De Bardal Y me metieron A la sala de grabación Y me daban motivaciones Me decía ¿Cómo es Las orugas De los tanques De Rómen En el desierto Del norte De África En la segunda guerra mundial? Y yo decía Bardal Grabamos todo eso Se lo llevamos a la gente De Bardal Y a partir de ahí No se lo pudieron sacar de encima Hoy está el famoso ¿Cómo era? Por supuesto Bardal Bardal Pero hicimos Pero hicimos Muchas películas Hicimos Había una Que era una toma Casi cenital Del obelisco Y los líos De tránsito Que se armaban antes Alrededor del obelisco Cuando todavía no existían Los semáforos Existirían Pero la gente No le daba bolilla Y se armaban unos líos Terribles Y bocina 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 Entonces hicimos Que todo el ruido De todo eso Era Bardal 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 Y después había Una ambulancia Que decían Bardal Bardal Impresionante Qué maravilloso Qué maravilloso Bueno Me tomaba mi tiempo Mucho té Mucho café No Sí Sí En realidad Soy una bestia No la respeto Pobrecita Sí ¿Cómo decidiste? Que ser locutor No Yo no decidí Ser locutor El caso de la locución Como tenés la vocación No, no Es que yo Ya te digo Yo vengo del canto Entonces como cantante A los 14 años Don Rodolfo Siamarela Autor de muchísimas De muchísimas canciones Muy populares Descubrió que su hijo Tenía un cuarteto vocal Conmigo Picho Siamarela Actual Miembro De De Salaik Sí Este Tenía un cuarteto vocal A los 14 años Conmigo Entonces nos llevó Por primera vez A mí por lo menos Pero por primera vez A un estudio de grabación Ahí me hice amigo De los técnicos Me interesó la tecnología Me interesó Cómo era todo este asunto De grabar orquestas Les pedía permiso Para estar sentadito Mirando cómo tocaban Las orquestas Porque evidentemente La vocación musical Hacía Y ahí aprendí Todo lo que era Producción De música O sea A quién hay que llamar Quiénes son los mejores Violinistas Quiénes son los mejores Pianistas Quiénes son O sea Conocí todo el ambiente Todos los palos tocabas Profesional Y desemboqué Como cantante En la revista Dislocada La revista Dislocada Para los jóvenes Era posiblemente Uno de los De los programas Más exitosos Se daba los domingos A las 12 del mediodía Y Y frenaba Los ravioles De las familias Hasta que no terminaba La revista Dislocada Las familias No comían los ravioles Que se juntaban A comer ravioles Por supuesto Entonces ahí Entré cantando Pero empecé a fijarme Cómo era el trabajo De los cómicos Cómo era el trabajo De los imitadores Por otra parte Eran risas verdaderas Porque era Radio con público Y radio con orquesta 20 músicos de orquesta Todo en vivo Todo en vivo Y los aplausos Eran verdaderos Y las risas Eran verdaderas Y los cómicos Se tenían que disfrazar Para ser graciosos En la radio El gordo porcel Salía con dos globos Acá Y se los pinchaba Delante de la gente Se moría de risa El primer año Que yo entré A trabajar En 1958 En la revista Dislocada Ahí entró El gordo porcel Y fuimos amigos Hasta la muerte Un gran observador Porque estoy viendo Vos desde chiquito Fuiste un gran observador Bueno, eso se trata Lo que estamos en esta industria Me encanta observar Tomar los códigos De los distintos personajes Que nos rodean Exactamente A ver Ahora Después de que demos este consejo Vamos a entrar En una etapa Porque yo quiero decir Que Pelusa Son miles de comerciales Es esta clase de vida Es esta clase de vida De observación Como nos ha dicho Pero hay un momento Que es un punto de inflexión Que es el llamado De nuestro querido Manuel García Ferré Ah, bueno Que son esas voces Que uno tiene Tan grabadas En la retina Pero vamos a ver Nos vas a contar Cómo fue Esa parte de la historia Bueno, bueno ¿Cómo no? Bueno, hay dolores de espalda Tan fuertes Que sentís Que solo un milagro Te puede salvar Es así, Teres Tranquilo Salicrem Es la verdadera crema De satanudos Que gracias a su acción Anestésica y analgésica Calma el dolor muscular Rápidamente Salicrem No mancha la ropa Y no deja ese olor Tan desagradable Como otros Y si el dolor Es muy fuerte A causa de la inflamación Salicrem Forte Está indicado Para desinflamar La lesión Calmando el dolor En menos tiempo Por eso Los que saben Recomiendan Salicrem Contra la inflamación A causa de golpes Contracturas Y torceduras Salicrem Tan fuerte Es lo que necesitabas Para recuperarte Más rápido Del dolor Acordate Nada Pero nada Actúa mejor Que Salicrem Para Introducirnos En el mundo De García Ferre Quiero recordarte ¿Te acordás Esa nota que hicimos Con Alexis Puig? Sí Hace algunos años Esto decía Manuel Respecto de uno De los personajes Más encantadores De su mundo Porque Larguerich Es un personaje Que por su Carácter Y por su Cualidad Es muy humano Y se adapta mucho Al ser común Al ser normal Que tenemos Todos Me ha gustado mucho En los personajes Definirle muy bien El carácter Y luego encontrarle Las voces Que representaran El sentimiento Que he querido Darle a cada uno De ellos Usted también Tiene ese mismo cariño Digo Es muy difícil Preguntarle Porque yo supongo Sus personajes Son sus hijos Pero Larguerich Tiene un lugar especial En su corazón Lo tienen todo Porque Trapito Por ejemplo Para mí Es uno de los que más quiero Porque me identifico Mucho con las ilusiones Hasta pienso Que la vida Es una ilusión De otra ilusión Seguida Y siguiendo la ilusión Se nos va la vida ¿Trapito sería su alter ego? No sé si sería el alter ego Porque también está Hijitus Que también Lo llevo muy adentro Hijitus Arrastrando su platita Es el eterno vagabundo Que quizás Lleve adentro Que admiro Las pequeñas cosas De la vida Pero que tiene su sombrero Que es lo que le da Esas cualidades De súper Bueno Quizás sea también Hijitus El personaje Que junto A Trapito Más haya difundido Más haya creído La vida es una ilusión Tras otra ilusión Y entre ellas Estaba Larguerucho Tu personaje ¿No? Bueno Sí Uno de los tantos Uno de mis personajes Sí Pero digo Quizás El más conocido No, no El que sobrevivió A la tira Porque de alguna manera La tira se terminó De hacer hace más de 30 años Pero en todas las películas En los seis largometrajes Que hizo García Ferré Larguerucho estuvo presente Es más María Elena Wals Un pedido especial En su momento Para que estuviera ¿No? Exactamente Fue una cosa muy rara Es decir García Ferré No pensaba Que en este caso Calzaba Larguerucho Y María Elena Wals Le dijo Si no va Larguerucho No te doy el permiso Qué notable Para ser En su momento Manuelita Claro Manuelita Y cómo A ver Vos veías el personaje Te daban algunas características Y le ponías la voz O primero nacía la voz Bueno, no El tema Es decir Yo soy Me costó mucho trabajo Encontrarme un título De qué es lo que yo hago Mucha gente Me presenta como imitador Y yo no imito a nadie No Yo soy un diseñador de voces Claro Yo digo que soy un dibujante Que dibuja con la garganta El mismo impulso cerebral Que lleva al dibujante A mover su mano Y plantar un dibujo Es el mismo impulso Que lleva al control de la garganta ¿Cómo llegaste a crear Hay un médico Por ahí Sí, sí, sí A ver, sí, sí Porque estaba observando Vos en un momento Pelusa decías Que maltratabas a tu garganta Tenés una voz súper joven Me encantó escucharte Lo más joven que tengo La verdad que me conmueve La voz que tenés No quiero mostrar a los más viejos Está impecable Pero, ¿qué es maltratar la garganta A una persona como vos? No, bueno Todas estas Ojo Todas estas cosas Son hechas con una medida Porque, por ejemplo Yo no podría Estar todo el tiempo En un programa de televisión Haciendo voces Como la del profesor Neurus Por ejemplo El profesor Neurus Es ¡Cállate! ¡Retonto! Y creo que le volé El micrófono Pero eso es una barbaridad Desde el punto de vista Del uso de la garganta Porque Imaginate Hacer todas estas cosas Y hablar permanentemente De esta forma ¡Qué lejos! ¡Qué pecado! Pero sí Y vos dijiste Que habías nacido Con el canto Con el tango Yo me acuerdo Que Pucho era un tanguero Que decía Pobre arrabado ¿Cómo eras? Por supuesto Es decir Yo no me acuerdo ¿Eso fue una impronta tuya? Bueno, ojo Hay que contar De que El guionista De Ijitus Era D'Alessandro Néstor D'Alessandro Claro Que era músico Hijo de un tanguero Claro Y Era el guionista Y a la vez Era el que hacía la voz De Ijitus De la bruja Cachabacha De Dedo Negro De Dedo Negro De Ketchum Y de muchos personajes Otro talento Un hombre orquesta Bueno, García Ferré Tuvo el talento De conseguir los hombres orquestas Yo soy orquestita ¿No? Es decir Está todo dentro mío Pero este No, no te tiras abajo Vos sos un fenómeno Vos tenés que ver Cómo tocaba D'Alessandro Sí, yo lo recuerdo Yo lo recuerdo D'Alessandro Te cuento Cómo eran las grabaciones O sea Al principio García Ferré me contrata Para grabar Una hora por día Porque las correcciones Y las cosas Bueno, pero llegamos a tener Una cancha tan grande Que en una hora por semana Grabamos todo lo necesario La tira salía Un minuto por día Esta que todavía Seguía saliendo Hasta hace poquito Sí, sí, sí En Canal 13 Lamentablemente Primero la mandaron A las 6 de la mañana Sí Estaba líder Líder del horario De las 11 de la mañana Sí, lo recuerdo Y después, bueno La mandaron a las 6 de la mañana Y después la levantaron Cosas Vaya a saber Motivos de Presiones dentro del canal Porque Detrás de cada Detrás de cada Programa Hay una cola De programas esperadas Seguro Sin dudas Pelusa A ver Perdón No, no Sí, sí, sí A ver Qué es lo que me pasa Claro Veo que están todos Levantando la mano Yo lo veo ellos tres Hablándote a vos Y le brillan los ojitos Porque claro Creo que es más Contemporáneo En la época de ustedes Pelusa es nuestra infancia Claro, es La infancia de ustedes Vos, así como ellos Le brillan los ojitos Vos ves chicos Tal vez de 10, 11, 12 O 9 años Que también les pasa lo mismo O crees que se está perdiendo Un poco Evidentemente Creo que hay mucha competencia Los chicos se fanatizan Por un montón De programas Es decir Hay muchos chicos Que seguían La tira de Hijitus Porque por alguna razón Era líder en el horario O sea En todos los canales Líder Cuando se pasaba Hijitus Pero los que les Brillan los ojitos Son a los grandes Claro Tipos de 50 y pico De años Que me paran Por la calle Florida Yo trato de evitar La calle Florida Porque para llegar A la otra esquina Me paran un montón Porque como me han hecho Muchos reportajes Y me han visto la voz Aparte debe ser difícil Olvidarse de este cacho de gordo Que encima Se llama pelusa Date cuenta Que me entran a besar Y a pedir autógrafos Y cosas No voy a la calle Florida Es decir Tengo una anécdota muy graciosa Voy a Bueno puedo nombrar Sí Voy a Easy Un día que no había nadie Prácticamente Después del mediodía Muy desierto Estaba yo solo Con mi carrito así Y de allá del fondo Veo venir un señor Alto Barbudo Entrecano Y se acerca Y me dice Usted es duero No Le digo Yo soy suero Ah pelusa suero Permítame Me agarra Me abraza Y me da un beso Cosa que no No es muy extraño Que me pase Pero un pedazo De barbudo de estos Ya no lo tenía No lo tenía en la colección Y le digo Perdón ¿Y usted quién es? Y dice No, no Yo soy nada más que ingeniero Yo Yo este En realidad Sí, soy ingeniero Pero no trabajo como ingeniero Yo soy buzo profundo Y trabajo soldando Cosas debajo De las plataformas De petróleo Le digo La verdad Es un orgullo Que me haya besado Un buzo Alguien que hace algo tan distinto ¿No? ¿Qué te parece? Un tipo que sobrevive De cada vez que se tira Sobrevive Claro Imagínate De esas cosas tengo montones Qué maravilloso A ver Vamos a un último consejo Y después Tenemos dos minutos más Para aprovechar la pelusa Muy bien Se viene el frío Y con estos cambios de tiempo La tos nos afecta a todos ¿No es así Tere? Así es Por eso Te recomiendo Pulmo Sanforte Un jarabe que combate la tos Y el catarro De manera más fuerte Que un jarabe tradicional Gracias a su fórmula más concentrada Remueve las flemas Y calma la tos rápidamente Brindando un profundo respiro Porque cuando la tos Y el catarro son fuertes Necesitas Pulmo Sanforte Y hoy más que nunca Te recomiendo Pulmo San pediátrico Con rico sabor a frutilla Un jarabe para la tos Especialmente formulado Para los más chiquitos Que no contiene alcohol Y puede ser utilizado Desde los dos añitos No dejes que el catarro Afecte a quienes más querés Pulmo San pediátrico Ayuda a eliminar Las flemas rápidamente Evitando que tus hijos Sufran las consecuencias De los problemas respiratorios Porque los que buscan Lo mejor para sus hijos Eligen Pulmo San pediátrico Recordá que los jarabes Pulmo San Son los jarabes Que actúan de verdad En el Grupo Telecom Creemos que la tecnología Es una herramienta Para la inclusión social Estamos convencidos De que la tecnología Brinda nuevas posibilidades De crecimiento Y desarrollo En la sociedad Grupo Telecom Una mirada diferente Para un mundo diferente Prevención Salud Para más información Comunicate con tu productor asesor Llama al 0800 10 888 0010 O ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Yo me imagino Del otro lado La gente diciéndole Pero Hacer una pregunta A Larguirucho ¿No? A Pelusa Larguirucho ¿Dónde estás hoy? Que no te vemos tanto Yo sigo adentro De este señor gordo Que hizo una vez La cosa Y salió bien Y entonces El problema Que yo tengo Pelusa suero Que está haciendo Para Larguirucho Es que cuando pienso Pienso como Larguirucho No puedo Se me cambia el bocho ¿Te das cuenta? Entonces tengo otra onda Y tengo mucho temor De volverme loco ¡Belento! Blas más fuerte ¿Eh? Blas más fuerte Que no te escucho Qué lindo Larguirucho Para haber hecho Todo lo maravilloso Que hiciste De García Ferré Y todo lo demás Hay que tener también Tu Un alma de niño Un alma particular Bueno Sí Yo ya tengo Mi cajoncito blanco Para cuando me entierren Yo soy un bebé Desde que nací Este Conservo Esa cosa lúdica De los chicos A pesar de que Evidentemente Soy un señor formal Me comporto Como corresponde Pero Sigo siendo un niño En algún lugar Tengo un niño Y ojo Que hay mucha gente Que tiene niños Sí Yo soy otra persona De ellas Y bueno Y tengo mucho Mucho del mundo García Ferré Guardado en casa Bueno Claro Lo sabe Un museo ¿Vos sos consciente De todo lo bien Que le has hecho A tantas generaciones? Trato de serlo Pero como de alguna manera Me dicen genio Me dicen maestro Y yo no me la creo Yo soy así Es decir Yo no me la creo Es decir Porque sería una pedantería Me la estoy creyendo ¿Viste? Yo soy Me voy dando cuenta Naturalmente De que mucha gente Fíjate vos Cuando me saludan No tienen la edad que tienen Tienen ocho años Obvio Entonces El cariño Que tienen Es decir De golpe Cuando descubren Que yo soy Una parte de ese personaje O por ahí La parte humana Es que darle la voz Al personaje Es darle vida Es la parte humana Exacto El único condimento Realmente humano Es la voz Eso tan maravilloso Que vos le has puesto Yo me acuerdo Y para terminar Cuando Miliki sacó un disco Hace algunos años Que se lo dedicó A mis hijos de treinta Es verdad Sus hijos de treinta Los que tenían ocho O nueve cuando eran chiquitos Nosotros somos tus hijos De cuarenta y pico Cincuenta y pico De treinta y pico Aquí estamos Diciéndote maestro Aunque Como dice el Papa La humildad es Tu regla número uno En tu vida Dejanos que nosotros Te lo digamos pelusa Bueno muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí Bueno gracias a usted Nuestro aplauso Y el placer Se queda un ratito más Para la despedida Mientras tanto No te pierdas este auspicio A partir del primero de julio Aerolíneas Argentinas Duplicará su frecuencia De vuelos a Santiago del Estero Estos permitirán Una mejor conectividad Para la comunidad Y el turismo santiagueño De esta manera Santiago del Estero Tendrá nuevos horarios Para sus dos vuelos diarios Hacia Buenos Aires Los lunes, martes, miércoles Jueves y sábados Saldrán desde el aeropuerto De la capital de Santiago del Estero A las nueve de la mañana Y a las veinte y cuarenta horas Mientras que los viernes y domingos Se mantienen los horarios de salida Desde Termas de Río Hondo A las quince y cuarenta horas Y se agrega otro vuelo A las veinte y cuarenta horas Desde la capital de Santiago del Estero El gobierno de la provincia Agradece la decisión De nuestra aerolínea de bandera Y ratifica el apoyo A las políticas institucionales Del gobierno nacional Gracias Aerolíneas Argentinas Gobierno de la provincia De Santiago del Estero Bueno, ya sobre el final De este lindísimo programa Te quiero dar otro consejo Si estás por cambiar tus muebles No te olvides que Está Selema Muy cerquita Aquí del canal Una mueblería Que te va a conquistar Con su criterio De producción sustentable Muebles exquisitos En Palermo Niceto Vega y Malavia Lo que se llama Palermo Sojo En Rosario Calle Córdoba 2698 Paraguay 851 O bien podés visitar La página web www.selema.com.ar Agradecimientos Tardíos Pero eran tantos Que la verdad Es un deber mencionar A todos aquellos Que nos saludaron Que nos han hecho regalos Para el Día del Periodista Farmacia Central Oeste Al Intendente Patricio Mussi A Gustavo Poce De San Isidro A Cariglino De Malvinas Argentinas A Vapro A Carina Rabolini Presidente de la Fundación Banco Provincia A Betina Bulgaroni De la Fundación Educando Laboratorios Vagó Grupo Clarín Grupo Sancor Seguros McDonald's Ami Alán Y siguen las firmas Que lo voy a decir En el próximo programa Ha sido un gustazo enorme Agradecimientos A ustedes chicos A Humahuá Como siempre Muchísimas gracias Por lo estimos Amor Carina Ibarren Accesorios Y ropa Muchas gracias Doctor Yo creo que es la pelusa Que me permitió Entrar en el mundo De mi infancia Nuevamente Muchas gracias Yo también Esto se llama Andino y el País Por una Argentina Solidaria Yo voy a decir Muchas gracias Por haber estado Y vos poneme El personaje que quieras Si es la arquilucho Mejor Y yo me doy Por satisfecho Durante ya Hasta fin de año Y dejame decir algo Sí Ahora sí Dale Feliz Día del Padre para todos Feliz Día del Padre para todos Y gracias por haber estado aquí En esto que es Andino y el País Muejeje Chao Muchas gracias Gracias a todos Crecer es brindar oportunidades Crecer es motivar el desarrollo de la gente Crecer es promover la cultura y el deporte Queremos seguir creciendo junto a vos Banco Ciudad Te quiere ver crecer 0822 20400 Bancocidad.com.ar Ayudamos a producir más alimentos Con menos recursos Para un mundo en crecimiento Descubrí quiénes somos realmente Ingresá a Descubrí Monsanto Y sé parte de la conversación Río Uruguay Seguros 0810 888 7080 Música 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 Gracias por ver el video.